El eterno compromiso de Kerem Bursin con el medio ambiente, el actor lleva a cabo una serie de acciones que ayudan al ecosistema. Kerem Bursin no solamente se hizo famoso por su fama internacional tras protagonizar una de las series de televisión más emblemáticas de la televisión moderna. Sino que también su compromiso social y su implicancia en proyectos vinculados al medio ambiente lo han llevado a que esté posicionado como una de las celebridades. ¿Qué más peso tiene a nivel global en materia de concientización acerca de la contaminación de la tierra y preservación de la flora y la fauna? Aficionado a los buenos hábitos para hacer su pequeño aporte al ecosistema, el aclamado actor desplegó una serie de tips que adquiere en su vida cotidiana dignos de imitar para que tú también te sumes a esta noble causa. A diferencia de lo que la creencia popular considera, el compromiso con el planeta puede llevarse a cabo en pequeñas acciones que a largo plazo son claves para un desarrollo sustentable de las acciones que atraviesan a la sociedad. Reciclo prácticamente todo, confesó Kerem Bursin en una breve entrevista que concedió a la prensa tras celebrarse el El Green X Aveda. Este evento tiene como principal punto de unión la presentación y la premiación a proyectos sostenibles, incluyendo el mundo de la moda y la belleza. Asimismo, Kerem Bursin hizo referencia a la vestimenta que lleva a diario que también impacta en el consumismo constante que plantea los expertos en estética e imagen. No compro mucho, mi ropa es vieja. Normalmente uso ropa antigua. Ahí también reciclo, sostuvo el galán del momento, dejando en claro que está convencido de que hay que optar por la economía circular sacándole el mayor provecho. A sus prendas para no fomentar una industria que, en el mediano plazo, hace estragos. La difícil misión de Kerem Bursin. No solo se trata de cambiar hábitos de consumo textil, Kerem Bursin también apuesta a una atmósfera libre de polución que generan los automóviles. Es por ello que el empresario invirtió una considerable suma de dinero en adquirir un vehículo eléctrico que ayude a atenuar este flagelo eliminando la producción de gases tóxicos. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos no son 100% seguros, ya que se cree que las baterías de los vehículos podían generar un problema a largo plazo. Mientras tanto, el artista se regocija de una vida dedicada a no solo generar suspiros por parte de los espectadores, sino que también estaría utilizando el peso de su fama a su favor. Gracias. 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 Gracias.